... Buenas noches. En este ejercicio que habla de la geometría de la Tierra, idealmente de la geometría de una esfera, dice que en un punto A de la superficie de la Tierra cuya coordenada de longitud es de 3 grados, 40 minutos o este, son las 9 horas y 25 minutos. Se pregunta qué hora es en otro punto B que tiene longitud geográfica 21 grados, 26 minutos este. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que cuando el Sol pasa por el meridiano de A, ya hace rato que ha pasado por el meridiano de B, por lo tanto, ya que la Tierra gira de oeste a este, gira en el sentido antihorario vista desde el espacio, gira de oeste a este. Por lo tanto, como ya hace rato que ha pasado por el meridiano del punto B, que está al este de A, entonces la hora en B va a ser una hora mayor que 9 horas 25 minutos. Eso es lo primero que debemos tener claro. Bueno, entonces aquí he puesto los datos del problema. G es el meridiano de Greenwich, el meridiano 0, que se utiliza, ahí tenemos el ecuador, como 0 de medida angular. Entonces, el meridiano de A y de B son esos dos meridianos que están pintados aquí, y en azul he marcado, dibujado, el ángulo, la longitud geográfica del meridiano de B. Esto se mide, por ejemplo, en el plano del ecuador. Esta es la referencia de Greenwich y este ángulo es la longitud de B. En color anaranjado he representado el ángulo medido desde el meridiano de Greenwich. Ahora, fijaros que giro en sentido contrario al sentido positivo. Giro hacia el oeste. Por lo tanto, aquí habrá un signo de diferencia entre el ángulo naranjado, que pinto de color naranja, y el ángulo azul. El convenio nos dice que si es oeste, pues será una cantidad negativa, y si es este, será una cantidad positiva. Esa medida angular. Bueno, lo que vamos a hacer es estos tres pasos, para saber la hora del sol medio en B. El sol medio me refiero a la hora que mediríamos con un reloj de sol, en A y en B. La diferencia, primero calcularemos la diferencia de longitud en delta de L. Esta es la letra griega delta mayúscula. Se utiliza para designar diferencias de dos cantidades. Luego calcularemos, a partir de esta, calcularemos la diferencia en tiempo, la diferencia horaria, mediante una proporción, como vamos a ver enseguida. Y una vez tenemos la diferencia horaria, a partir de la hora en A, calcularemos la hora en B, de esta forma. T en B, quiere decir la hora en B, que es conocida, perdón, que es desconocida. La que conocemos es la de A. Bueno, pues entonces, a la hora de A, le sumaremos el incremento horario. ¿Por qué le sumaremos y no le restaremos? Pues porque B está al este de A. Y por lo que hemos dicho al principio, lo vuelvo a repetir, cuando el sol pasa por el meridiano de A, y hace rato que ha pasado por el meridiano de B, por lo tanto tenemos que sumarle ese incremento de tiempo que corresponde a ese rato que hace que ha pasado ya por el meridiano de B. Aquí he puesto una nota que dice que si B estuviese al oeste de A, en lugar de sumar, incremento de T, deberíamos restar, que no es el caso. Continuamos, vamos a hacer estos tres pasos, primero calculamos la diferencia de longitudes, y esto es en valor absoluto, porque la diferencia de longitud es siempre una cantidad positiva de la coordenada geográfica de longitud de B menos la coordenada de longitud de A. Como esta es negativa, aquí he puesto un signo menos, y al restar, pues con la regla de los signos, menos por menos es más, y nos queda una suma, una suma de ángulos. Aquí he hecho las operaciones, podéis parar el vídeo y mirar pormenorizadamente cómo se obtiene el resultado, que muestro aquí en verde, y a continuación, esta cantidad que obtengo en color verde, que está en forma compleja, en grados y minutos, la expreso por comodidad en minutos, en forma incompleja, para luego hacer la proporción que veréis a continuación, porque es más cómodo. Ahora decimos, como una vuelta, una vuelta de la Tierra se da en una hora, en 24 horas, perdón, entonces, si dividimos 360 entre 24, tenemos que cada hora gira 15 grados, porque 360 partido por 24 es 15, cada hora gira 15 grados, esos 15 grados son 900 minutos, multiplicando por 60 para pasarlo a minutos, y aquí hemos decidido trabajar en minutos, a la hora de ponerlo en la proporción. Entonces establecemos la proporción directa, en verde, he puesto la amplitud de arco, 900 de ángulo, 900 minutos, y en azul, el tiempo que le corresponde para dar ese giro, una hora, 900 minutos. Entonces, incremento de T horas, que es lo que nosotros queremos saber, de ahí vamos a despejarlo, de la proporción, le corresponde un giro de 1506 minutos de arco. Entonces, despejando esto, como 1506, está dividiéndolo, lo pasamos multiplicando al primer miembro, y quitando las unidades, luego poniéndolas que da, que son horas, obtenemos 1506 partido por 900. Si hacemos la operación con la calculadora, nos da 1,673 periódico, en horas. Entonces, utilizando la tecla para ir más, para hacerlo más cómodamente, la tecla para pasar de forma compleja e incompleja de la calculadora científica, vemos en pantalla una hora, 40 minutos y 24 segundos. El tercer paso que tenemos que hacer es sumar, como hemos dicho, a la hora del sol medio, medida con un reloj de sol, o con un reloj sincronizado con uno de sol, pues la incremento en tiempo que acabamos de calcular, que es esto de aquí. Al sumar, lo he hecho aparte para que se vea cómo hago la suma, obtenemos 11 horas, 5 minutos y 24 segundos. Esta es la hora que en el mismo instante se marcará un reloj de sol en el punto B. cuando un otro reloj de sol en el punto A marca las 9 horas 25 minutos. Bueno, un reloj de sol cabe decir que no es tan preciso como para diferenciar entre unidades de minuto, pero nos hemos tomado esa licencia para hacer para tener un poco de precisión en los cálculos. Bueno, espero que sí haya entendido y pues nada, hasta el próximo vídeo. Eso que acabo de decir de la precisión del reloj de sol no es muy importante porque he hablado del reloj de sol porque estoy hablando de la hora del sol medio, dejando al margen los convenios que siguen los países en cuanto a la hora oficial para retrasar o avanzar horas según se esté en invierno o en verano. Todo esto lo dejamos al margen y nos referimos solo al aspecto físico, al de rotación de la Tierra sobre su eje y la diferencia horaria que ello comporta entre dos puntos de diferente longitud. Bueno, pues hasta la próxima. Bueno,